Bueno, ya pasó la primera fase de la Leagues Cup allá en Estados Unidos, este torneo que fusionó a los equipos de la Liga MX con los de la MLS. No sé qué les pareció, pues al menos los cuartos de final, así de partido directo, de eliminación directa, pero no sé si los directivos pensaban que ya las semifinales, pues prácticamente los equipos mexicanos llevan de ganar porque avanzó Cruz Azul, avanza Tigres, avanza las Islas de la América y solamente el Galaxy por parte de la MLS, César. Sí, a mí, digo, tampoco tenía una gran expectativa sobre este torneo, ¿no? De entrada sabíamos que es un torneo recaudatorio que únicamente sirve para cosechar algunos dólares y a lo mejor también ayudarle a la televisora que lo está transmitiendo, ¿no? Es una buena opción también, pero en realidad yo cuando vi que algunos de los equipos estadounidenses, sobre todo, no estaban utilizando su cuadro estelar, pues termina por decepcionarte todavía más, ¿no? Esperas poco y te dan menos que eso, entonces de por sí ahí ya me parece que el torneo va perdiendo. Ojalá que las semifinales te puedan plantear un escenario distinto, que el Galaxy, si es el único equipo que queda con vida, más o menos se atreva a buscar el campeonato y que ponga algo de oposición a los mexicanos, ¿no? Porque hacer un torneo con ocho equipos y si invitas a los de otro país para que terminen ganando solo los mexicanos, pues es lo mismo que aventarte una cascarita aquí, entonces no le veo mucho sentido en realidad deportivamente hablando a este torneo. Exactamente, justo eso es a lo que iba, ¿no? Los organizadores al parecer van a querer que, pues, poner sí o sí o como dé lugar al Galaxy en la final con un equipo mexicano, que esa sería, creo yo, la final soñada para ellos, para evidentemente que la taquilla sea muy buena también allá en Estados Unidos, ¿no? Me imagino una final, no sé, un Cruz Azul frente a un Tigres, que Cruz Azul sí es un equipo grande, pero que quizás no tiene tantos aficionados allá en Estados Unidos como para que sea una muy buena entrada, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que se está cumpliendo, ¿no? Lo que vaticinó el Tuca Ferretti, ¿no? Que prácticamente iban a crear los equipos mexicanos y, bueno, se coló el Galaxy, que si bien es uno de los más importantes de la MLS, sino que el mejor, este, pues sí se le ve un poquito difícil que pueda llevarse el campeonato o por lo menos que llegue a la final, ¿no? Pero mercadológicamente ya sabemos cómo se manejan las cosas y probablemente así lo veamos, ¿no? Pues sí, a mí en lo personal no se me hizo un torneo como que atractivo, la verdad es la cuestión de que se decida en un solo partido, en penales, creo que sí, quizás en el espectáculo en su momento, pues los penales le dan algo, pues, positivo, pero sinceramente, pues, no hay rivalidad, no hay absolutamente nada, y solamente, pues, las entradas sí fueron buenas, digo, no hubo llenos como tales, pero sí fueron buenas y, pues, sí se van a traer una buena lana, ¿no? Y si este torneo no te ha gustado, espérate al otro año que va a ser el doble de equipos, ¿no? Porque ya anunciaron que van ocho de México y ocho de Estados Unidos, va a ser un torneo más amplio, con más partidos y, por consecuencia, más dólares que seguramente ingresarán ahí a las arcas de la Federación Mexicana y de la MLS. Exactamente, pues, vamos a ver qué termina por pasar, pero continuamos con más.